Buenas tardes. 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 está el tema de visualización de datos, el poder que tienen los datos cuando estos son fáciles de entender para quienes los consumen y ellos pueden retroalimentar esos datos para mejorar la calidad o pueden aportar porque los comprenden. En este mar de datos que tenemos hoy en día el tema de la visualización es cada vez más importante para que los usuarios logren darle un sentido y un valor a esa cantidad de información y datos que están disponibles. Otra es la superrealidad y es como todos estos elementos de realidad virtual e inmersiva ya no solamente están dispuestos para temas de juego sino que hay soluciones que el mercado está aprovechando para hacer stand virtuales, lo está haciendo BMW en el Japón donde por problemas de espacio no puede tener un gran stand de exhibición de sus automóviles pero mediante realidad virtual e inmersiva les puede ofrecer a sus usuarios una experiencia muy similar a la real que tendrían en una sala de exhibición de mayor tamaño, que se siente estar en el vehículo, la sensación de la conducción, etc. Esos elementos pueden traerse también a otras áreas de la sociedad, lo estuve viendo recientemente en Expo Digital hace un par de semanas en Corferias donde utilizamos realidad virtual para mostrar cómo se han instalado redes de fibra óptica en algunas zonas del país, haciendo una experiencia muy interesante para el usuario. El siguiente informe de tendencias, o el último, no voy a ir de la mitad, es el que me estoy utilizando de referencia habla acerca de tendencias en el consumo y habla cómo los usuarios quieren algo hiper eficiente y súper simple tenemos usuarios que quieren acciones rápidas de alto impacto, que quieren contenidos simples a los que sea muy fácil acceder, que quieren todo en un solo punto donde las interfaces se integren y los servicios estén en una sola parte y no tengan que abrir mil interfaces o aunque salten de un canal a otro continúen haciendo las transacciones como si no hubieran cambiado de canal experiencias remotas pero cercanas, retomo un poco de esto de tendencia del año 2006 que hablábamos de la realidad virtual inmersiva para brindar como la experiencia de la oficina desde la comodidad de la casa o desde un café. La movilidad y el gusto por lo móvil sigue siendo un tema que cada vez agarra más terreno o coge más terreno entre los usuarios y servicios autogestionados donde las personas por sí mismas hacen las cosas o personalizan sus productos y servicios también toman lugar y también en ese deporte hablábamos del valor sostenible de los usuarios que hoy quieren incluir en su estilo de vida consumir productos y servicios que también beneficien al entorno. Sobre esto nos está utilizando como un elemento de referencia para pensar en algo y es que al mismo tiempo que están estas oportunidades, estas tendencias que nos muestran tanto expectativas de los usuarios, expectativas de consumo, temas de tecnología, de cómo avanzan y cómo se absorben por la sociedad. Al mismo tiempo seguimos enfrentando retos y tenemos asuntos pendientes, asuntos pendientes serios como temas de cambio climático, como el manejo de las basuras, de aguas residuales, como el tema de la infraestructura de las ciudades, como el tema de la movilidad y el tráfico, como el tema de la contaminación y la disponibilidad de recursos hídricos, de agua potable, que es la realidad de nuestro país. Entonces hay un contraste interesante o fuerte entre la promesa de la tecnología, lo que las tecnologías nos pueden ofrecer, lo que la innovación puede ofrecer, y aquellos asuntos que como sociedad tenemos pendientes. Y es importante tenerlo en cuenta porque en últimas, ese es el entorno en el que se desarrollan nuestros proyectos, nuestra vida, nuestras empresas, nuestra familia, es decir, este es el lugar en donde estamos y esa es la realidad que tenemos alrededor nuestro. Y aquí planteo algo que es un proyecto en el que buena parte de los países del mundo se ha embarcado, dicen los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces estamos hablando de proyectos que son muy ambiciosos, estamos queriendo superar el hambre o erradicar el hambre, queremos disminuir la pobreza, queremos mejorar la salud, queremos transformar la educación, queremos lograr más equidad de género, queremos hacer un uso y un consumo responsable del agua, queremos generar energías limpias, queremos una economía diferente, queremos infraestructuras modernas y preparadas para el contexto actual, queremos disminuir la desigualdad, queremos ciudades más sostenibles, queremos un consumo más sostenible, queremos enfrentar el cambio climático y todo lo que ello atrae, queremos conservar y recuperar los océanos, queremos mantener la biodiversidad, queremos promover la paz y la justicia, queremos que haya alianzas que nos permitan avanzar en todos estos temas. Cuando uno los mira, uno los ve, algunos ambiciosos, hemos logrado avanzar en unos, en otros no, en otros vamos hacia atrás, según los últimos indicadores. Pero concluyendo esos dos elementos que se están ahí encontrando, nos damos cuenta que tenemos, por un lado, oportunidades que quizás no estamos aprovechando completamente. Y cuando hablamos desde este punto de vista del mundo de lo digital, estamos hablando de tecnologías que son muy prometedoras, la inteligencia artificial, el blockchain, la economía colaborativa, el machine learning, el internet de las cosas, big data, uso masivo de móviles, el tema de los hábitos cada vez más digitales de los jóvenes, etcétera. Y al mismo tiempo tenemos problemas sin resolver los servicios públicos, automovilidad, seguridad, cambio climático, etcétera. Parte como de referencia a lo que estamos mirando de los ODS, de los objetivos de desarrollo. Y en ese entorno, digamos, de problemas sin resolver y oportunidades sin aprovechar, nosotros como centro de innovación consideramos que la solución de desafíos públicos y sociales ofrece interesantes oportunidades para el emprendimiento. Y creemos o estamos convencidos que nuevos modelos de negocios están abriendo camino en áreas que antes solo parecían atraer a las agencias del gobierno. Ese es como nuestro postulado o el postulado con el que pretendo abordar esta presentación. Y ahí entonces nosotros venimos con nuestro concepto de innovación pública digital, que es el que promovemos desde el centro de innovación. Entonces, desde la innovación pública digital, estamos hablando o la definimos nosotros, digamos, en el tema de innovación pública hay varias definiciones. Nosotros creamos nuestra propia definición. Y nuestra definición es que la innovación pública digital es la generación de nuevas soluciones basadas en tecnologías digitales para un desarrollo sostenible y el mejoramiento del desempeño del sector público. Y nosotros aquí lo que hicimos fue darle, ampliar un poco el concepto de valor público. En el sentido que durante mucho tiempo el valor público era entendido como el valor que se generaba desde el gobierno. Y por lo tanto, cuando se hablaba de innovación pública, se pensaba o se entendía que era solo la innovación que podía generar el sector público. Lo que nosotros estamos apostando en esta nueva definición de innovación pública digital y de valor público es que la innovación pública es la que genera cualquier actor dentro de ese entorno de innovación y que tiene el potencial de generar valor público. Lo que estamos apostando, nuestra apuesta en definición, es que todos podemos generar valor público, que todos tenemos un compromiso con lo público y parte también de la idea de que esos retos que hemos definido ahí del objetivo de desarrollo sostenible y demás, es que definitivamente es una aventura que el gobierno no puede encarar solo. Llevamos muchos años, años, años luchando contra el hambre y la pobreza y no lo hemos logrado superar. Y estamos proponiéndonos ahora que esos retos que no hemos logrado solucionar, en cientos de años los vamos a resolver en un par de décadas. Y eso implica que hay que buscar nuevas formas de abordar esos retos porque de lo contrario no lo vamos a hacer. Y parte de esas nuevas formas implican la innovación, implican aparancarse en las tecnologías, ya que ellas ofrecen unas oportunidades excepcionales para lograr acelerar estos temas de innovación. Pero también implica involucrar a más actores. Y es entonces donde nosotros empezamos a hablar de un ecosistema y empezamos a montar, a esquematizar este ecosistema. Y parte de la historia de lo que vivimos nosotros como centro de innovación, y es cuando el centro de innovación es relativamente reciente, apenas ha pasado tres años, pero cuando empezamos a trabajar el centro de innovación nos encontramos con que ya habían actores trabajando en generar innovación pública apalancada en tecnologías de la información. Digamos, cuando empezamos, empezamos como con la idea de que nosotros íbamos a ser los que íbamos a mover la cosa. Y nos encontramos con que no, ciertamente ya hay actores del sector privado, del sector público, hay empresas de TI, hay sectores de la academia, hay ciudadanos y organizaciones sociales, hay medios de comunicación, hay usuarios de servicios que no se están quedando de brazos cruzados esperando que el gobierno haga algo, sino que ellos ya están proponiendo hacer cosas para afectar positivamente su entorno, para generar valor público. Y entonces empezamos a mapear un poco ese ecosistema y a tratar de entenderlo. Y esa forma de mapearlo nosotros la esquematizamos como en dos componentes esenciales, actores y ambiente. Hay elementos del ambiente además de esos actores que se mueven en este ecosistema, que son indispensables, los eventos, los recursos financieros, los datos, metodologías, conexiones, soluciones. Entonces es importante para que ese ecosistema se mantenga saludable esos espacios de encuentro, esas relaciones y promover que haya cada vez más actores aportando a generar soluciones a problemas públicos apalancados sin tipo. La siguiente, el dispositivo que estoy presentando actualmente muestra un planteamiento que hacemos nosotros muy basados en los análisis de ecosistemas biológicos, entendiendo cómo podría hacer o podríamos tener ecosistemas de innovación pública digital más eficientes, que funcionará mejor. Y en últimas, encontramos que hay dos elementos que son importantes ahí y es, por un lado, estimular la diversidad, es decir, que participen más actores y actores cada vez más diversos. También buscar el posicionamiento y en un ecosistema ese posicionamiento se lo vea mediante confianza, lealtad, elementos que resulten atractivos para los actores que están involucrados. Y hay como tres bases o tres pilares para el ecosistema que permiten esa mayor agilidad o más productividad. Por un lado está el tema de contar con las habilidades y competencias, es decir, que cada vez los actores sepan o entiendan mejor cómo pueden hacer innovación pública digital. Por otro lado están las conexiones y es establecer diferentes tipos de vínculos entre los actores. Y la capacidad de carga, y ahí es un tema de tener recursos de conocimiento, recursos financieros obviamente también, y recursos de política que apalanquen o faciliten proyectos y procesos de innovación. Y también hablábamos de circuitos de realimentación cortos, es decir, que se logren victorias tempranas, que se logren exhibir casos de éxito, que se puedan prototipar cosas y lanzarlas en fase beta antes de sacarlas ya de desarrollo y producción. Y de esa manera lo que vamos a lograr es una mayor generación de innovación pública digital. Y aquí pues aprovecho la oportunidad para vender el Centro de Innovación, que es el lugar en el que trabajo. El Centro de Innovación es un proyecto que se desarrolla o liderazgo del Ministerio de Tecnologías, pero en asocio con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, de esa, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Y este Centro de Innovación tiene como objetivo principal, o eso cambió por el camino, un pivote, pero su objetivo actual es fortalecer el ecosistema de innovación pública digital. Es decir, lo que encontramos es que ya hay unos actores, hay un ecosistema que ya se está moviendo, y lo que queremos hacer nosotros desde el centro es encontrar maneras o apoyar para que ese ecosistema se enriquezca más, sea más dinámico, genere más producción. Y, digamos, aquí aprovechando la oportunidad de estar con CEMISOF y CEDESOF, es plantear que nosotros consideramos que la innovación pública puede llegar a ser un buen negocio. Esto entendido como que hay empresas y hay organizaciones que realmente le están apostando por solucionar problemas públicos y lo están logrando, de diferentes formas. Entonces, nosotros, digamos, tendríamos a utilizar como ejemplo clásico de innovación pública digital generado desde el sector privado, un caso que es muy conocido por todos y es el caso de Waze, digamos, que es muy cercano a la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros alguna vez ha utilizado Waze para determinar un desplazamiento o encontrar una dirección y llegar rápidamente. Y utilizamos Waze como un ejemplo de innovación pública digital generado desde sectores privados porque Waze tiene una vocación eminentemente de generar ganancias. Es decir, quienes están detrás de Waze están buscando agarrar alguna utilidad, están buscando rentabilidad en su proyecto. Pero al mismo tiempo lo están haciendo dando respuesta a algo que la administración pública no había resuelto de manera eficiente. Entonces, el tema de la movilidad es un problema que uno pensaría que es, no, no pensaría, no, que realmente es una responsabilidad de la administración pública, de las secretarías de movilidad o secretarías de tránsito. Pero ninguna de ellas, también por un tema de experiencia, de capacidad, de vocación, no son expertas en aplicaciones móviles, no son expertas en aplicaciones de interacción con el usuario y demás. Entonces, llega un actor privado y utiliza su agaje, su conocimiento y su emprendimiento para aprovechar una necesidad que existe en lo público y es cómo movilizarse de manera eficiente dentro de la ciudad y encuentra un modelo de negocio en el que solucionando una necesidad pública, un problema público, o no solucionando, atendiendo un problema público, logra hacer un modelo de negocio que también funciona para ellos. Entonces, es el ejemplo clásico que utilizamos porque es muy cercano a todos y nos permite entender cómo está la lógica de lo que nosotros concebimos desde el centro de innovación como el valor público. Es decir, estoy solucionando o mejorando una situación compleja en lo público, pero sigo manteniendo mi carácter de privado. Y fíjense lo que está pasando que es muy interesante y es que, de hecho, es la administración pública, en este caso, la que ahora se apalanca en estas experiencias y en ese poder que de alguna forma tienen Waze. Entonces, lo último que hice es que la Secretaría de Movilidad estaba trabajando de la mano de Waze para lograr también mejorar algunos servicios que prestaba. Entonces, fíjense cómo entonces habrá un privado, hizo algo que mejoraba la movilidad y probablemente uno podría hacer un convenio para optimizar el tráfico de las, no sé qué sé yo, de las ambulancias. Entonces, ya la Secretaría de Salud la que dice, hay un privado que está atendiendo muy bien una necesidad pública y yo me apalanco en ellos. Entonces, fíjense la visión que nos da esto de cosas que pueden llegar a suceder donde el Estado quizás no sea el mejor utilizando recursos, tecnología, lo digital, de manera productiva para solucionar un problema. A veces el privado lo hace mejor y lo hace más rápido. Obviamente la administración pública tiene que mejorar y está avanzando y se está trabajando para que eso se logre, pero al mismo tiempo la velocidad de adopción de la tecnología y la capacidad de mejora e innovación del sector privado, de la academia, de la sociedad civil, nos lleva a una ventaja importante al sector público. Entonces, por eso es que consideramos nosotros tan importante vincular actores como las empresas de TI o los empresarios o emprendedores que trabajan con tecnologías de la información. Aquí colocaba yo un ejemplo en la gráfica y es Amis. Amis es una empresa que trabaja con inteligencia artificial y que ha encontrado un nicho de mercado interesante porque se ha especializado en el conocimiento de problemáticas educativas, de la educación. Y ciertamente hay temas de la educación que son responsabilidad, que es un problema público, el tema del bullying es un problema social y público, el tema de la eficiencia en la administración o gestión de lo público es un problema que nos afecta a todos. Y ellos están trabajando en proveer soluciones que atienden a esas necesidades. Entonces, hay cosas que están trabajando por su lado y en otros casos están funcionando incluso como proveedores de servicios para entidades que trabajan en el sector de la educación. Ese es un ejemplo interesante. Entonces, toman una experticia en inteligencia artificial, identifica necesidades en lo público y empiezan a generar soluciones y hacen donde el usuario puede ser incluso el mismo Estado o pueden ser directamente los ciudadanos que tienen alguna necesidad que resolver. Otro caso que colocaba aquí en la presentación es el de ciudadanos activos. Ciudadanos activos es una propuesta muy interesante donde ofrecen una plataforma en la que los usuarios son los ciudadanos en su rol como ciudadano y ellos pueden reportar problemáticas o situaciones de riesgo que hay en su ciudad. Y eso ya de por sí tiene un gran valor, porque aunque la administración pública y en Colombia tenemos normas y mecanismos como el derecho de petición y demás, hay una reglamentación que indica que el Estado tiene que abrir unos canales de comunicación en los cuales los ciudadanos pueden hacer peticiones de información o reportar o hacer quejas. ciertamente hay ahora un privado, alguien que no es público, que encuentra una forma más eficiente de recopilar esos aportes de la gente utilizando redes sociales basadas en las tecnologías de la información y donde empiezan ellos a movilizar a la sociedad para colocar denuncias, para colocar alertas. Y entonces ahora es la administración pública la que dice voy a mirar qué es lo que la gente está reportando en esas plataformas para tomar decisiones de política, para saber dónde intervenir, para orientar mis acciones como gobierno. Entonces otra vez, un privado apalancado en las tecnologías de la información soluciona un problema público y al final se vuelve un aliado importante para la administración pública. Igual ellos también tienen un modelo de negocio detrás de ello, o ser proveedores de esa plataforma para la administración, o vender esa información que es valiosa para la administración, o otro modelo en el que tienen sponsors, etc. Cada proyecto tiene una forma diferente de monetizar, pero están combinando modelo de negocio con valor público. Otro caso es de Avispero, el Avispero que ya funciona como una organización, y realmente lo que promueve es tener agentes de cambio en todo el país, vincular actores para promover la innovación y resolver problemas, y hace campañas y mueve toda una comunidad. Otro caso interesante es el de Interactividad. Y lo menciono es porque ellos también encontraron un problema que la administración no había sido deficiente al resolver. Entonces, el tema de ciencia, tecnología e innovación siempre se ha hablado de la debilidad que existe entre las relaciones de la triada Estado, sector productivo y academia. Y se espera que el gobierno proponga las acciones más eficientes. Entonces, hago una pregunta de Yohar Robinson. Sí, claro, la presentación yo la dejaré disponible para FEDESOP, y me imagino que ellos podrán enviársela a las personas que estén inscritas en el webinar Robinson. Continúo. Entonces, está hablando de Interactividad y de la necesidad, entonces la triada. Entonces, para todos los que trabajamos en el tema de innovación y cultura de la ciencia, sabemos que hay una gran crítica a esas debilidades que hay en relación a academia, sector productivo y gobierno. Y está. Pues bueno, ha llegado alguien que no ha esperado ver qué más sale, y dice, yo tengo una idea. Y yo puedo mirar cómo puedo acercar estudiantes que están en una etapa muy productiva de su vida y los acerco al sector real, al sector productivo. Y vamos que le ha funcionado. Ha funcionado en un doble sentido. Entonces, está logrando que estudiantes que a veces hacen toda su carrera y realmente cuando salen, se gradúan, es que ahora ya tienen su primer contacto con la realidad del sector productivo, y a veces se sorprende y se estrella. Y ahora se encuentran altamente motivados resolviendo problemas sociales, pero también problemas económicos, donde hay empresas que se contactan a través de Interactividad, con el equipo de Interactividad, plantean una necesidad, una problemática que tienen como industria, y se arman conjuntos o equipos de estudiantes que se dedican a trabajar y resolver ese problema. Y ha tenido, tiene un impacto poderoso, tanto en encontrar soluciones que a la industria no se le habían ocurrido, porque aquí están contando con gente joven, con gente que tiene ideas diferentes, que tienen una visión diferente y de pronto no están tan envueltas en los negocios típicos, en el mover típico del negocio. Entonces, pueden pensar de otra forma por fuera de la caja y llegan a soluciones sorprendentes, pero al mismo tiempo estos estudiantes están encontrando una alta motivación, porque tienen la promesa de poder, si son muy buenos, poder incluso terminar vinculándose con estas empresas. Entonces, se vuelve un gana-gana para cada academia, empresas, y en algunos casos el gobierno, porque también ellos se enfrentan a retos sociales de recuperación de espacios públicos, de parques y demás, abordan diferentes tipos de problemas. Entonces, otro ejemplo de otro actor que encuentra maneras de hacer un modelo de negocio detrás con el que está atendiendo una necesidad de un problema público y genera valor. Entonces, Interacti es otro ejemplo que se nos ocurría compartir muy interesante. Podemos citar otros cuantos, como Creative Lab, que también es un laboratorio donde está haciendo acompañamientos a clientes, pero también han desarrollado la vocación a acompañar clientes públicos o clientes que están trabajando en valor público. Digamos que cada vez más están surgiendo actores que se dan cuenta que es importante trabajar de lo público, que hay una oportunidad de negocio allí, pero que también tiene un tema de sostenibilidad, de generación como de valor compartido, de poder hacer negocio ayudando a que el país sea un lugar mejor hacia el futuro, como dejar un legado, y eso genera un valor agregado muy interesante. Este otro ejemplo que tengo acá es el de Bicom, que aunque trabaja en un tema de marketing, también tiene elementos dedicados como a digitalización de empresa. Hernán Darío Martínez dice, en Nariño, de la Gobernación de Nariño, tenemos GANAPAI, que es un sistema de veeduría ciudadana que permite la comunicación directa y direccional entre usuarios PAE y administrativos PAE, mediante el aporte, medición y respuesta, seguimiento de alertas tempranas. En efecto, Hernán, yo creo que el aporte de Hernán es valioso. Yo aquí me concentré en el valor público generado desde el sector privado, un poco como desde el rol de, pensando en el auditorio de empresarios, emprendedores digitales, pero Hernán tiene razón, digamos, que también hay muchas soluciones que desde el gobierno se están trabajando, sino que no las tomé como ejemplo porque es como lo que se espera, ¿no? Una espera típicamente que el gobierno se esfuerce en proveer soluciones que generan valor público, es decir, ayudan a obtener, a lograr los objetivos de desarrollo sostenible y al mismo tiempo permiten lograr que la administración pública sea más eficiente. Y hay que reconocerlo. Digamos que parte del reto que ha tenido el Centro de Innovación es lograr hacer visibles estos casos. ¿Cómo hacemos que casos como el de la gobernación de Nariño o como muchos otros que se están sucediendo en Colombia sean visibles? Por ahí tenemos varias estrategias. Los premios índicos son una forma de identificarlos y de reconocerlos. Estamos haciendo una base donde en agencia de conocimiento documentamos esos casos para que otros conozcan. Porque también a veces, para los que nos escuchan, están atendiendo al webinar y vienen del sector academia o sector público, creo que a veces uno llega a creer que en Colombia no está pasando nada, que nadie está haciendo algo. Y es porque muchos de esos proyectos están como pasando ocultos. Y hay que hacerlos visibles y hay que mostrarlos y hay que mostrar que sí se puede hacer, sí se está haciendo, que la administración pública sí puede innovar a pesar de las restricciones y los retos y los desafíos que tenemos, por ejemplo, en materia de lo contractual y tal. Pero se está haciendo y hay gente que está trabajando en ello. Pero al mismo tiempo también hay privados que están haciendo innovación pública, digital y están generando el público. Y hay sectores de la academia que también están apostando a hacer su parte y a aportar a este proceso. Entonces, creo que es importante hacer visible que hay muchos que estamos trabajando en este tema de generar valor público, de generar una mejor sociedad. O sea, algunos pensando nada más en el valor social, otros pensando en una rentabilidad económica, que es válido, donde no puede haber rentabilidad económica es en el Estado, pero los demás sectores pueden pensar perfectamente en cómo yo hago un aporte y al mismo tiempo puedo generar algún lucro. Y es justo como respuesta a un esfuerzo. Pero digamos que para lo que comenta Hernán, hay muchos casos que hemos documentado de innovación pública digital. Pueden consultar en la página del Centro de Innovación Pública, que es centrodinnovación.mintic.gov.co, donde van a encontrar esos casos documentados. Algunos tienen videos, infografías, y lo que pretendemos es que estos actores sean visibles, sean reconocidos y haya cada vez más gente que quiera invitarlos. Continuando entonces, está hablando de Bitcoin como un ejemplo de una empresa que trabaja en marketing basada en tecnología, pero que también desarrolla elementos que buscan generar impacto social, impacto y valor público. Coloco también una que es muy cercana y la mencioné, que es como, tiene elementos parecidos a los de Waze, es Movilixa. Transmía ese ITP, que era la aplicación que ellos tenían ahora, la llaman Movilixa, y es lo mismo. La Secretaría de Movilidad de Bogotá tenía la responsabilidad de brindar información eficiente para que los usuarios de los servicios del Sistema Integrado de Transporte pudieran acceder a los buses, a las rutas, de una manera clara y sencilla. ¿Y qué pasaban? En últimas que la Secretaría de Movilidad colocaba los mapas en PDF, los publicaba en PDF, tocaba descargarlos en PDF, a veces movilizarse en el sistema no es nada sencillo. Alguien vio esa necesidad y dijo, yo puedo proponer una herramienta para que desde el dispositivo móvil la gente pueda reconocer y encontrar fácilmente esas rutas de transporte. Y se lanzó y creó su aplicación y está funcionando y tiene una enorme cantidad de clientes y está solucionando un problema público de una manera mucho más eficiente de lo que lo estaba haciendo la misma administración pública, genera valor público y al mismo tiempo tiene un modelo de negocio allí detrás, donde está monetizando. Entonces, otra vez, hay oportunidades interesantes, ellos se ganaron, de hecho, menciono a colación, traigo a colación que Movilixa fue ganadora de los premios índigo en la categoría Empresa y Sociedad Civil en el año 2016. Entonces, incluso está documentado su caso, hay una ficha, hay un video para el que lo quiera visitar en la página del Centro de Innovación. Entonces, está este otro caso en un sector puntual de la movilidad, donde también hay una oportunidad de negocio, y es un caso nacional, estamos hablando de Waze, que es un caso, pues, de una empresa extranjera, este es un caso nacional, producto 100% colombiano, que demuestra que hay oportunidades interesantes y que se pueda avanzar en ello. Ahora bien, también quería contarles, y es desde el Ministerio TIC un poco qué se está haciendo. Entonces, yo vengo con la camiseta del Centro de Innovación, como les digo, el Centro de Innovación es una especie de intraemprendimiento que tiene el Ministerio, donde nos han dado la libertad de prototipar y probar servicios y abordar este tema de la innovación pública digital con una visión muy sui generis, pero al mismo tiempo hay una oferta de servicios desde el Ministerio que son interesantes y que facilitan o son una, viabilizan la posibilidad de que se genere soluciones innovadoras a palancarse en TIC, que puedan también ayudar a solucionar problemas públicos y a la vez tengan un modelo de negocio. Una que mencionaré porque le quiero hacer publicidad, es una plataforma que tenemos en beta. Junto con Impulsa Colombia venimos trabajando en la creación de una plataforma que va a ser para la comunidad de innovación, innovación en el sentido extenso, o sea, no solamente innovación pública, sino innovación en el sentido amplio, principalmente innovación digital, pero también innovación social, económica, sector productivo. Y lo que queremos es que todos los actores que trabajan en temas de innovación estén vinculados allí, todos los que hacen procesos, tienen productos de innovación, involucrados en la innovación en su ADN, se involucran en la plataforma y que ella se convierta como en una gran marketplace donde la gente aporta contenidos, encuentra oportunidades, se entera de que está haciendo otro sector u otro actor del ecosistema, y lo que esperamos es que haya una dinámica muy importante ahí. Digamos, aunque es un proyecto en el que está el centro de innovación del Mintic, ahí impulsa, que nuestra aspiración es que no sea la plataforma ni impulsa ni el centro de innovación, sino que sea la plataforma de la comunidad en la que nosotros jugamos un rol simplemente de generar un espacio apropiado donde las dinámicas fluyen. Entonces, digamos que están cordialmente invitados a los que estén interesados e involucrados en esta plataforma, actualmente está en una versión alfa, ni siquiera es beta, y de hecho es que llevamos trabajando en ella como un mes o algo así, empezamos, y lo que queremos es también probar, ser innovadores en la forma de lanzar la plataforma, y no es esperar hacer un gran diseño y avanzar en hacer un montón de cosas, sino que queremos empezar a echarla a andar e irla construyendo por el camino, e irle enriqueciendo por el camino. Entonces, les invito a visitarlas, alfa, raya al medio, experience.mintic.gov.co, y lo de alfa es realmente alfa, o sea, van a encontrar que todavía le faltan muchas cosas, está muy bajo construcción, muy en construcción, pero queremos echarla a andar ya de una vez y empezar a recoger elementos que nos ayuden a irla diseñando y armando al mismo tiempo. Entonces, es un proyecto interesante al que me gustaría invitarles a conectarse. La gran comunidad de innovación digital. Muy bien, por otro lado también entonces es importante, la mayoría de ustedes de pronto se han enterado por los medios de comunicación, porque se ha hablado mucho de ello, y es la transformación que sufrió el ministerio, y es una transformación muy interesante porque es la creación de un viceministerio que tiene una vocación pensada en la economía digital. Y ese viceministerio ya, o la creación de ese viceministerio, lo que plantea es una visión donde como política de Estado, la economía digital es un elemento indispensable en el crecimiento y el desarrollo del país. Entonces, ya no estamos viendo lo digital como un pedacito de la economía, sino realmente como la nueva economía, como algo que ya está trascendiendo y está tomando un rol cada vez más importante que no se puede dejar de lado. Bajo esa bandera se han reorganizado algunos de los ejes que tenía ya previamente el ministerio, enfocándolos o potenciando sus capacidades. Y lo que voy a mencionar acá son elementos que no son del centro, son de otras áreas del ministerio. Pero quiero mencionarles porque son apalancadores y es importante como demostración de que tenemos herramientas o se está promoviendo desde el mismo ministerio que se innoven lo digital. Y nosotros desde el lado del centro de innovación lo que promovemos es que en esa innovación de lo digital también se piense en la posibilidad de generar valor público como una opción interesante. Por un lado entonces tenemos el tema de la dirección de transformación digital, lo que está buscando en su trabajo con las medianas y pequeñas empresas del sector, de todos los sectores. Por un lado es la formación de empresarios en el uso de tecnologías de la información. Y esto va a ser muy importante para aquellos que trabajan en el desarrollo de soluciones o en el sector de industria TI y es porque a veces el problema en la comercialización o la venta de sus productos es porque si el usuario no entiende el potencial de las tecnologías de la información, si el señor que vende zapatos no entiende cómo las tecnologías le pueden ayudar en su negocio, si el señor que vende tramo del sector de la medicina, de la tecnología, no entiende el potencial que tienen las tecnologías de la información para su empresa, pues obviamente cuando alguien vaya a decirle, yo puedo ayudarle a innovar en su negocio utilizando las tecnologías. No va a entender. Y aquí en parte lo que estamos haciendo también es generar un conocimiento y un lenguaje común que facilite que diferentes sectores puedan absorber o aprovechar las ventajas que ofrece la economía digital. Y ahí digamos que es un nicho abierto para generar soluciones propias de la economía digital. Entonces, en formación de empresario digital se han formado o se buscan formar 100.000 empresarios en el uso de tecnologías, hay una inversión importante para ellos. Creo que en una más adelante, sí, más adelante les cuento una interesante allí. Bueno, también hay unos centros de transformación digital que lo que buscan es hacer acompañamiento a las empresas para que logren modificar su modo tradicional de hacer negocios, a buscar los modelos propios de la, a que hagan una transformación digital a su interior y logren potencializar sus negocios. Hay un impulso para que las MIPIMES trancen en línea para promover el comercio electrónico. Quizá lo que ya venía atrás y que hemos venido avanzando, el tema de compras en línea ha cambiado mucho en los últimos años. Cada vez es más frecuente y cada vez más usuarios hacen compras en línea, pero todavía nos falta avanzar. O sea, todavía hay mucho que aprovechar en ese tema del comercio electrónico. Entonces, hay un impulso también para trabajar en ello. Y hay apoyo a la diversificación en el desarrollo de apps para pequeñas y medianas empresas donde también hay unos recursos importantes que hay destinados al ministerio. Por esa línea de formación, es interesante porque estamos hablando con ellos acerca de lo mismo, de hacer creación estratégica para la economía digital, cómo administrar eficientemente apoyándose en las señales de la información, cómo ser más productivo e introducir la tecnología en las operaciones, cómo moverse en el tema de comercio electrónico. Y nosotros ahí también logramos meter nuestro subliminal del valor público, por algún lado, porque también creemos que los empresarios pueden aportar a generar valor público. Y las tecnologías pueden apalancar que ellos, de pronto, opciones que no tenían en lo tradicional para generar valor público, ahora sí lo pueden hacer porque tienen un apalancador, que son las tecnologías de la información. Hay una cátedra de empresario digital que está abierta para sus clientes o quienes quieran convidar por ahí también. Invítelos a hacer parte de la cátedra de empresario digital. En la presentación está la dirección, que es mintigofcois.com.ipmedigital. Ahí aparecen los contactos para inscribirse. Hay un convenio para trabajar con garaje digital de Google. También se pueden inscribir y esto es lo que busca ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y desarrollar competencias digitales. Así que también inviten o aprovechen si ustedes lo quieren conocer este proyecto de garaje digital con Google. En el tema de fortalecimiento a la industria TIC, también encontramos que hay mil empresas beneficiadas con inversión cercana a los 2.000 millones de pesos, buscando masificar soluciones tecnológicas de la industria TIC, estableciendo un repositorio con soluciones para la transformación digital empresarial, haciendo acompañamiento y soporte en la implementación y apropiación de soluciones y están actualmente abiertas la convocatoria para proveedores. La verdad no tengo la fecha de cierre, pero para los que estén interesados creo que es el momento de ir a hacer la visita a la página del Ministerio en la sección de transformación digital. Inicia la captación de empresas usuarias en diciembre de 2017. Es un proyecto que va a ser muy interesante y hay que prestarle atención. Por otro lado, está lo que se está haciendo también a nivel del esfuerzo que se hace por hacer de Colombia un país más cercano, más conectado. Y tenemos logros muy interesantes que creo que ustedes ya han escuchado, así que no me pienso extender demasiado en ello, pero digamos, hay un cambio cuando uno ve las cibras es de asusto. Es decir, pasamos de tener 200 municipios conectados con fibra óptica en el año 2010 a 1.075 municipios en el 2017. Y lo que consideramos desde el centro o desde el Ministerio se considera es que no se ha aprovechado todo el potencial de tener a esa gran cantidad de municipios conectados a Internet. Y hay que buscar, y hay muchas oportunidades ahí. Se ha avanzado en zonas Wi-Fi para que la gente se conecte desde cualquier sitio. Puntos y kioscos biodigital que permiten el acceso en municipios del país. Internet de alta velocidad. Hemos mejorado la conexión de banda ancha. Tenemos más empresas del sector TI. Las ventas del sector TI han crecido mucho. Entonces, digamos que este slide que me lo he tomado de la Subdirección de Fortalecimiento en la industria TI, lo que revela es que hay un entorno muy apropiado para buscar innovación digital. Y allí también se puede buscar oportunidades con generación de valor público. El tema del acceso a Internet es algo que se ha disparado en Colombia. La cantidad de hogares con Internet ya está en 64% y los hogares con smartphone es del 72%, donde el 89% está conectado a Internet. Y lo mismo está pasando con las empresas, donde el 68% de las empresas cuentan con acceso a Internet. Sin embargo, hay retos importantes porque muchas de esas empresas aún no saben cómo sacarle el jugo. Por eso vienen esas otras actividades de formación, sensibilización, para que se encuentren las oportunidades con las necesidades que están abiertas. Hay un sector de TI que ha ido mejorando, que en ventas pasa de 3.4 billones a 13.46 billones de los 2011 al 2016. Tenemos emprendimientos que generan 175 mil millones de pesos en ventas y tenemos 37 billones para apoyar el emprendimiento. O sea, aquí lo que se refleja es que hay un esfuerzo interesante e importante que apalanca la búsqueda de estas oportunidades. Hay unos logros acumulados en cuanto a la industria de TI, en los que tampoco me voy a detener mucho. Hay 271 empresas beneficiarias de implementación de modelos de calidad, 2.000 empresas que han desarrollado capacidades de internacionalización, más de 300 empresas cuestan con marca TI en 20 departamentos. Ahí está el observatorio TI que lo que busca es retroalimentar con información sobre comportamientos del sector. Hay incentivos tributarios sobre reducción de la retención y sanificación del IVA. O sea, hay muchas cosas que se están haciendo. Por el lado de fortalecimiento de la industria TI hay unas metas enormes, fuertes, de multiplicar el número de empresas, el número de empleados, el número de empresas con modelos de calidad internacionales, disminuir la brecha de profesionales e incrementar la meta del sector de esta industria. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Otra vez vuelvo a mi postulado inicial. Hay un conjunto de problemas sin resolver que tenemos como sociedad. Hay oportunidades que están apalancadas en las tecnologías de la información que nos abren nuevas posibilidades. Y allí lo que nosotros volvemos a insistir en y consideramos es que la solución de esos desafíos públicos y sociales tiene interesantes oportunidades para el emprendimiento, para los empresarios. Y ahí yo cierro mi presentación haciendo una pregunta como abierta y es ¿cuál es el desafío en que ustedes que están aquí al otro lado escuchando, haciendo parte de este webinar, ¿cuál es el desafío en el que podrían aportar para generar valor público? Yo estoy seguro que hay algo cercano a ustedes, que lo viven en su cotidianidad, que le afecta a sus familias, que afecta a su empresa, en el que puede haber un potencial interesante donde ustedes quizás lo resuelvan y quizás al resolverlo o al aportar a su solución pueden encontrar un modelo de negocio interesante. Y ya con eso digamos que termino mi presentación. Aquí dejo la página del centro para quienes están interesados en conocer algo más del centro de innovación pública digital, centroinnovación.vintic.gov.co. Ahí hay recursos disponibles para los que quieran de pronto conocer un poco más del tema de lo que hace el centro de innovación, acerca de innovación pública digital. Y pues nada, desde el centro estamos atentos a colaborar en lo que se pueda para promover la generación de valor público, apalancar las tecnologías de la información usadas de una manera novedosa. A continuación dejamos un espacio para atender preguntas o inquietudes. El que tenga preguntas o inquietudes puede hacerlos en este momento. Gracias. Hernán Teliana, mano levantada. No sé si quería aportar algo más, Hernán. René, buenos días, René. ¿Quieres que te abra el micrófono para que nos compartas las inquietudes que tengas? ¿Quieres que te abra el micrófono para que nos compartas las inquietudes que tengas? ¿Quieres que te abra el micrófono para que nos compartas las inquietudes que tengas? Listo, René, tienes el micrófono. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, está perfecto, René. Hola, buenos días. Yo quería preguntarte sobre la última información que estabas ofreciendo sobre el Ministerio de Cultura y no sé si era el Ministerio de Cultura o el Ministerio de TIC, pero era sobre una convocatoria que estaba pronto a realizarse o que ya iniciaba a principios de diciembre. Entonces quería saber si nos puedes regalar esa información de nuevo. Claro que sí. Voy a devolverme las diapositivas para allá. Acá está. Ya, es esta. Esta, esa, ajá. Muchísimas gracias. Ok, lo que se está buscando en este, para serte franco, digamos, yo me traje la presentación de las actividades que hace el Ministerio. No soy el experto porque no soy de esa gente, pero lo que puedo decir es que en la página web de mi PYME, o sea, en la página web del Ministerio, es www.mintic.gov.co, puedes encontrar, a ver si encuentro aquí cómo escribir en el teclado, o lo puedo hacer por acá. PYME, o sea, en la página web del Ministerio, es www.mintic.gov.co, tú buscas sobre incentivos para la masificación de apps, entonces, y ahí encuentras la información. Entonces, en la página web encuentras la información sobre este proyecto de masificación de soluciones tecnológicas para que tengas un poco mayor y más de información. Gracias. Igual, si al final está mi correo electrónico, si algo, tú me escribes al correo, que es oalmanza.mintic.gov.co, y yo de vuelta me averigo para darte la información un poco más detallada. ¿Te parece, René? Bien, muchísimas gracias. Eres muy amable. Muchas gracias. Ok, René, con gusto. Hernán, no, simplemente era para recordar que del sector público también se está generando espacios a través de plataformas que promueven la innovación pública y lo otro que se está cerrando la brecha y tal. Hernán, muchas gracias. Igualmente, el centro está para promover y dar a conocer lo que está haciendo también desde el sector público. Nosotros creemos que hay muchos héroes anónimos trabajando desde el sector público, luchando por transformar, por hacer innovación, y sabemos que no es fácil, y lo sabemos porque lo vivimos también cotidianamente. Hay muchas restricciones que superar, pero hay mucha gente valiente y enamorada de este cuento que está trabajando por generar valor público y ser innovador en las soluciones y cambiar el chip de la administración pública. Y a ustedes, felicitaciones, Hernán, por lo que están haciendo desde la gobernación de Nariño. No sé si alguien más tiene otra pregunta, otra inquietud. Bueno, creo que ya estamos entonces. Pues nada, de nuevo muchas gracias a CENISOF y a FEDESOF por la invitación, por esta oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias a ustedes por estar atendiendo a esta invitación. Espero que haya sido interesante el aporte y nuevamente como colombiano y como miembro del centro de innovación sigue nuestra invitación. Busquemos formas desde nuestros modelos de negocio, de nuestro rol en lo público o en lo privado, busquemos formas diferentes, novedosas, de aprovechar las tecnologías para solucionar problemas que nos unen como sociedad. No esperemos que otros lo hagan, no esperemos que el Estado resuelva solo porque el Estado está haciendo su parte pero no es suficiente el aporte de él y creo que todos nosotros podemos, desde la academia, la industria, desde el sector productivo, desde la sociedad civil, podemos también hacer aportes importantes que a la larga lo que van a hacer es un país mejor para nosotros y para las generaciones que vienen. Muchísimas gracias y un saludo a todos.